Es viernes y todo lo que pasa, lo que nadie ve, aquí en el Letras de Cámaras. La guapísima Ariadne Díaz nos acompañó como conductora invitada, impactando a todos en el foro, luciendo tremendas curvas, aún estando embarazada. Pues muy bien, muy contenta, ¿no? Yo creo que aquí siempre se nos da la chance así como de echar relajo, de platicar, ¿no? Se siente uno como en la sala de su casa con amigos, entonces eso es padre, siempre se agrave. Si de bellezas hablamos, nuestras conductoras no se quedan atrás y para lucir siempre espectaculares, cuidan en todo momento cada detalle de su imagen personal, maquillaje y hasta peinados. Pero sin duda, las más vanidosas son Andrea y Maligiani. Constantemente recibimos en el foro la visita de fans, público y diversos grupos de personas e instituciones que vienen para conocer y convivir con nuestros conductores, quienes siempre lo reciben con una gran sonrisa. Pues estamos muy contentos, muchas gracias por recibirnos, como usted lo dice, venimos de Guasave, Sinaloa, de la Universidad de Occidente. Nos la estamos pasando de maravilla, está muy padre, las instalaciones, todo, la verdad está maravilloso. ¡Ay, qué emoción, mala! Nuestro foro se vistió de gala también con la visita de la Sonora Dinamita, quienes previo a este Teletón 2015 nos sorprendieron entregando un cheque para seguir sumando a la alcancía digital de programa hoy. Luego de realizar un espectacular baile para esta causa, junto con Aarón y su grupo Ilusión. Gracias de a ti, a ti, a ti. Venga, acérquense, vean nada más 102 mil pesos a la alcancía de hoy. De hecho, con nuestros amigos de Aarón visitamos el Crip de Nesa unos días antes de este bailetón y fue lo que nos incentivó a hacer esta donación. Nosotros felices de poder contribuir con nuestra música para hacer este donativo a estos niños que tanto lo necesitan. Es inevitable soltar la carcajada también con los bloopers y algunos resbalones de nuestros conductores, colaboradores y también en entrevistas con actores y cantantes. Hola, soy Beatriz Moraira y que este nuevo año 2016 su vida se esté... ¡Eso de no puedo travestir! ¡Eso de no puedo travestir! ¡Eso de no puedo travestir! Espérate, no me estés catorreando, ¿eh? A mí sí háblame, en serio. ¿Ya? Dejame estarme, espera. ¡Ay, sí, claro! Yo siempre estoy... ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, cállense todos! Muchas felicidades. ¡No! 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 ¡Qué tremendo! Veémoslo nuevamente. ¡No! ¡No! Llénate diariamente de energía y disfruta de la mejor vibra. Solo aquí, en hoy. Y no lo olvides. El día para valorar lo que tienes es... ¡Hoy! 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 ¡Ofá! Gracias por ver el video.